Te habla Torma de Cepanín esta tarde y es para dejarte con la siguiente reflexión que se encuentra en el libro de Mateo 7.24 y es la siguiente Vemos como una persona edificó su casa sobre las rocas y aunque vinieron grandes tormentas, grandes dificultades, fuertes lluvias, su casa se mantuvo firme y nada pudo derribarla por tanto en esta tarde yo quiero decirte comienza a edificar tu casa sobre Jesús comienza a edificar tu casa sobre las rocas que aunque vengan grandes vientos, grandes tormentas tu casa nada la va a poder derribar y yo simplemente no quiero hablarte de una casa física o una casa general más bien quiero hablarte de una casa espiritual esa casa que es tu corazón, tu hijo, tu familia, tu esposo comienza a edificar tu casa sobre las ropas firmes y aunque vengan tormentas, tu casa y tú estarán cerca y recuerda que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a Dios ¡Gracias! ¡Gracias!